El Atlético de Madrid B sigue el empate a cero con el Albacete Gracias Mielgo, de momento no hay gol La jornada, pero estaba el liderato en juego entre Extremadura y Las Palmas Ahora los extremeños 24 puntos El primer gol, muy bien, de Manuel, levantando la pelota por encima de Amador Y como veremos en la repetición, creo Joaquín, que sin fuera de juego Sí, pidiendo fuera de juego, pero ahora, ahí vemos que está el defensor en línea Con Jaime, con Jaime Levanta el brazo tarde, demasiado tarde El gol de Manuel Sube de forma correcta al marcador Y el gesto magnífico del delantero de la Extremadura Picando ahí el balón por encima de la salida del guardameta Ya en la segunda mitad, sin nada más comenzar Llegaba esa acción a la que se refería Manu de Amador Que no tuvo su día Soto le presiona muy bien Y lo suyo no es el batear Si los guardametas dicen que no son futbolistas, son porteros Y aquí lo que hace Amador Encima en su campo, ¿no? Y la patada a Joaquín La patada, pues, a Soto Que va a tocar el balón y no llega Y le derriba, ¿no? Primer minuto de la segunda parte, ¿no, Miego? Sí, nada más comenzar la segunda mitad Y Amador que se hacía de delantero Y luego Biot le marcaba el penalti por el centro de la portería Y arriba, muy difícil de parar también Se tiró a Amador, pero sin llegar Tuvo una ocasión Las Palmas Antes de marcar su único gol Renaldo fue el que estrelló el balón en el palo Después del pase de Eloy Y ya a punto de terminar el partido Se cambiaron los papeles Renaldo deja el balón Y es Eloy el que cruza muy bien De un disparo seco 2-1, partía Las Palmas Con un punto de ventaja Y ahora tiene 2 El Extremadura en el primer puesto Y Amador no pudo tirar el balón la corda Sí, ¿no? Pudo tirarlo Gracias, Miego Por cierto, el Getafe media seguía sin goles Y lo mismo el Rayo Betis, ¿verdad? Sí, ahí estamos Exactamente igual Pero